de todas las personas que yo conozco que han comprado motos como esta apache 200 o otras motos diferentes las cuales vienen de fábrica con barras ajustables en precarga del 100% de personas que conozco que han comprado estas motos con suspensiones ajustables ninguno oí que bien ninguno le da uso a la suspensión ajustable es decir ninguno la ha ajustado o sea compra la moto y como se la entregan de fábrica así la tienen por los primeros meses años o para siempre en este momento estoy manejando una apache 200 gris california modelo 2024 que viene con suspensión ajustable marca Chowa esta suspensión en la apache 200 es ajustable en precarga lo que quiere decir que usted con sólo mover dos tornillos puede hacer que esta suspensión sea más suave o que sea más dura en qué situaciones queremos que la suspensión sea más dura bueno antes de que se vaya del vídeo les voy a explicar rápidamente cómo se utiliza esto cómo es que se gradúa la suspensión para que sea más dura o para que sea más blanda porque mucha gente que tiene la duda y no lo hacen o no la gradúan simplemente por desconocimiento porque no tienen ni idea de cómo hacer que la suspensión sea más blanda o que sea más dura es súper fácil ahora le voy a explicar primero la teoría en qué situaciones queremos que la suspensión sea más dura cuando queremos que suspensión sea más dura para aquellas situaciones o para aquellas personas que están enfocadas más bien a lo deportivo al candeleo que le gusta correr en la moto porque qué sucede ustedes se dan cuenta las motos deportivas por lo general tienen una suspensión muy muy dura una suspensión demasiado rígida y las motos de aventura las motos de viaje las motos en duro tiene la suspensión muy muy blanda porque la moto de aventura por ejemplo hablemos de una no vamos a hablar de algo específico porque no son de aventura bueno una moto de aventura tiene suspensión muy blanda porque está hecha para la comodidad para el confort para que todas las irregularidades del camino los huecos los baches las imperfecciones las ondulaciones policías acostados que llaman erróneamente pero que en realidad se llaman reductores o cualquier imperfección que se coma en la carretera la suspensión al ser más suave más blanda la absorbe con mucha más facilidad y usted como conductor y su acompañante pues tienden a sufrir menos cansancio menos fatiga por esas vibraciones y golpes en la carretera ahora cuando queremos que la suspensión sea más dura o como en el caso de las deportivas que sucede una moto con suspensión muy blanda no es muy propensa a correr a lo deportivo porque porque suspensión muy blanda causa que cuando usted por ejemplo está en una curva especialmente en curvas o a muy alta velocidad la moto puede rebotar un poco la moto con suspensión blanda una moto touring una moto en duro va a ir rebotando como si fuera un un pequeño saltarín por así decirlo y por exagerar para que me entiendan la idea que pasa una moto deportiva no puede digamos rebotar tanto uno puede simplemente rebotar porque se está tomando una curva así y pisa un hueco fran pero usted va muy rápido va en su en su cabeza va en una carrera entonces si la moto deportiva con la suspensión muy blanda empieza a rebotar usted va a tener una pérdida posiblemente del control en la curva porque queremos que la moto esté quieta entonces las motos deportivas con suspensión dura se comen los huecos muy feo no se siente en los brazos en los codos se les ajusta un codo de una vez pero la moto se mantiene pegada al suelo ahora esta moto como muchas otras que traen suspensiones ajustables en precarga no crea que por poner esto blandito se lo va a convertir en un trampolín no es que le giré el tornillo y ahora tengo una XTZ 250 no señor y tampoco crea que porque entonces le cerré el tornillo y se lo puse más duro entonces de repente y mágicamente ahora tengo una R15 ahora tengo una R3 no señor tampoco se le convierte una deportiva en estas motos como por ejemplo en esta Apache 200 que estoy utilizando la suspensión se va a poner en este momento está en un punto medio se va a poner un poquito más blanda si la blanda y un poquito más rígida si la aprieta entonces le voy a explicar ahora mismo cómo se hace para que usted experimente ya depende de su tipo de conducción yo por lo menos soy una persona que disfruta mucho de la comodidad sobre todo en la Apache 200 esta moto es demasiado cómoda eso es una cosa riquísima para viajar yo prefiero siempre la comodidad yo no me voy a estar acostando en las curvas a 115 kilómetros por hora no me interesa la carrera no me interesa correr a mí lo que me interesa es la comodidad le voy a explicar cómo se pone esto más blando para que absorba un poco mejor las irregularidades para que sea un poco más blandita la suspensión sin que se convierta en un anduro ni en un trampolín por supuesto y también le voy a explicar cómo se ajusta para que se ponga más dura y a usted apachero candelero que le gusta salir a darle duro a su moto a buscar ns para ganarles entonces la puede poner más dura para que su moto se mantenga más aplomada y más pegada al piso a costa de una incomodidad mayor en las manos y una suspensión menos absorbente de las irregularidades del camino dicho esto vamos a la práctica y le voy a enseñar muy fácilmente es que eso es hasta intuitivo usted debería saberlo por lógica pero bueno le voy a explicar cómo se hace el ajuste de la suspensión ajustable en motos como en este caso la apache 200 algunas pueden tener tornillo estrella otras son hexagonales y en este caso tenemos unas barras ajustables de pala así que lo único que necesitamos para ajustar estas barras es un destornillador de pala a ver aquí adentro dentro de la barra dentro es debajo de esto vamos a encontrar eso es un tornillo si eso es un tornillo que sube o que baja dentro de eso vamos a encontrar una especie de arandela que lo que va a hacer es comprimir aún más el resorte si lo queremos poner más rígido o que lo va a liberar un poco más si lo queremos dejar suave de esa manera podemos hacer una sensación de un poquito más de suavidad o una sensación de un poquito más de dureza como se hace aquí vamos a encontrar lo siguiente aquí tenemos dos letras la h y la s por lo general es así en todas las motos tenemos una h una s y una indicación del giro aquí lo tenemos una h una s y una indicación de los giros que significa la h significa hard de duro y la s soft de suave si básicamente eso si queremos que la moto sea más suave debemos girarla de esta manera con una herramienta grande giramos la el tornillo de esta forma y lo ideal es que la cantidad de vueltas que le demos al de este lado también se lo demos al de este lado para que ambas tuercas y ambas barras tengan la misma compresión entonces lo ideal es hacerlo con ambas manos yo tengo el celular en una puente no puedo hacerlo con las dos y lo van haciendo de esa forma por ejemplo aquí podemos encontrar que la tuerca del tornillo tiene a ver que enfoque que enfoque ahí tiene unas rayas si la ven una raya arriba una raya en medio una raya abajo cuando ustedes estén regulando la suspensión asegúrense de que ambas tengan la misma cantidad de rayas de esa manera se aseguran de que está bien calibrada y la suspensión no va a quedar una más apretada que la otra porque sería un problema a ver ahora enfocamos 100 por ejemplo aquí tiene la raya que está somando la tercera un poco más arriba que ésta así que las dejamos iguales para que la suspensión trabaje bien aquí para el ejemplo tenemos que esta barra por ejemplo justo ahora está al máximo de compresión está el tornillo casi que metido completamente y ahí está en modo duro para que la suspensión sea dura sea deportiva por este lado tenemos el ejemplo del tornillo que está todo afuera en este caso del tornillo se encuentra todo afuera y permite que el dresor te tenga una mayor un mayor desplazamiento una mayor distancia de recorrido para que pueda amortiguar un poco mejor aquí está en súper suave y aquí está en súper duro si ustedes quieren que esté en un punto intermedio sencillamente lo dejan por la mitad meten el tornillo hasta la mitad y ya queda como venía de fábrica si ustedes quieren que quede súper suave lo dejan así si quieren que quede súper dura la dejan así ya depende de sus gustos pruébenlo no se pierde nada con intentarlo se nos va a perder nada con intentar probarlo así que hágalo cuénteme cómo le va en su moto si le pareció que sintió el cambio si o si simplemente lo mismo tenerla así que tenerlo así no lo vayan a dejar así como está ahora no siempre tienen que estar iguales como los dos abajo o los dos afuera pero nunca vayan a dejar una dentro y una afuera porque las barras van a trabajar disparejas y se pueden dañar sus suspensiones así que háganlo me cuentan cómo le va cuénteme qué le pareció esta explicación fue suficiente para usted ya sabe cómo funciona y cómo se regulan las suspensiones de su moto regulables en precarga hágalo anímese usted para que compre una moto que tiene suspensiones bueno usted compre una moto con suspensión ajustable en precarga y no la utiliza es como usted comprar una moto con control de tracción y no utilizará una moto con con abs y no utilizará una moto con con encendido a distancia y no lo utilizará eso es para utilizarlo úsenlo ponga las suspensiones suaves verifique cómo le va alguna prueba de su casa el trabajo mire cómo le va luego ponga las rígidas alguna prueba de su casa el trabajo o lo que quiera hacer y me cuentan cómo le va eso ha sido un digraider que tenga un excelente día tarde o noche con una apache gris california no es mía me la prestaron por si les dudas y hasta la próxima chao chao